Usted es un cincuentón, vive solo, se la pasa viviendo todo el día y no ha resuelto su propia vida. Pero descubrí una cosa. Si hacía todo lo que mis padres querían que hiciera, estaría en algún trabajo inútil esperando que el tiempo pasara. Y yo no quería eso. Y ahora puedo hacer lo que me gusta cada maldito día. Intento ayudar a Chico.